¿Dónde estás, amor? Amor, ¿dónde estás? No te puedo olvidar, en mi soledad, a los cuatro vientos, me pongo a evitar, porque estoy perdido, porque estoy perdido, en la oscuridad. No tengo tu amor, no escucho tu voz, cuando vuelvas tú, se acaba el dolor. No tengo tu amor, no escucho tu voz. No tengo tu amor, serás en mi existencia, serás en mi existencia. Un farol de luz, un farol de luz. Un farol de luz.